En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada. Pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a Publimercantil.com, te abres una cuenta, sube los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Hoy es lunes, sin embargo usted nos está viendo un martes, pero yo convenzo de Leandro Marcano todos los lunes. Y el lunes, Leandro Marcano amaneció con algo constipado. Él dice que tiene... Con cara escoñetada. Sinusitis, dice él tener. No es complicado, la sinusitis es complicada, pero ve. Estábamos hablando antes de empezar a grabar, gracias a todos los que están con nosotros hoy, en un nuevo martes. Y gracias a los que se suman, sumándose a mi cuenta en Patreon, patreon.com.br de la AF, han estado conmigo en vivo junto a Alejandro Marcano el día lunes, como todos los lunes, puntualmente a las 6 de la tarde. O algunos minutos más, si hay algún retraso, sobre hacemos en vivo este programa. Fíjense, que yo no sé si a ti te está pasando lo mismo y a ustedes les está pasando lo mismo, pero a mí me está pasando que estoy teniendo muchísima gente enferma del virus cerca. O sea, mucha gente cercana, o sea, no cerca aquí, amigos, está todo el mundo enfermándose. Yo creo que es un efecto psicológico de la aparición de la vacuna. O sea, que la gente dijo, no, no, ya apareció la vacuna. Ah, no, ya, esto es sencillo. Y la gente empezó a relajarse y empezó un nuevo brote. Porque esto no tiene sentido. Pero te voy a decir algo, yo también tengo la misma sensación que tú. Saludamos ayer, Berto Zambrano, que estamos hablando previamente, todo el equipo de Patricia Pueblo, le deseamos que se mejoren todos. A la gente de factores de poder, están ahí batallando contra el COVID, pero ganarán. Claro, mira, Colina sí está contagiado, señor Fato. No, 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 negativo, negativo, dio negativo a la prueba. Ah, sí. Sí, señor, negativo. Eso es un embusteo, menos mal que estamos peleados desde hace un año. No, 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 entiendo yo que Colina en particular había dado negativo. O sea, se hizo la prueba y se dio negativo. O sea, que fue, fue un susto. Yo leí un tweet de él y creo que sí, bueno, no vamos a discutir con eso. Fue un susto, fue un susto. Ah, bueno, qué bueno, gracias a Dios. porque le deseamos la salud y la recuperación a todos, incluso a todos los que estuvieron directamente con el equipo de producción de Patricia Puleo, que se mejoren. Mira, sabes que tienes razón en el tema del relajamiento, porque la gente piensa de que como nos estamos vacunando no hay la enfermedad la pandemia sigue, la pandemia sigue y hay que cuidarse. Yo no sé en Alemania, aquí en el sur de la Florida sigue el confinamiento sigue la restricción hasta las 12 de la noche. A mí por cierto me tocó la semana. Y tú no sabes el susto que me llevé. Por eso el cuento de cuando fui a probar el desayuno y no me sabía nada el sábado. Una señora que tuvo mala praxis en el Baptist Hospital y resulta que me lo mandan en el canal a cubrir. Pero la señora acababa de salir. Entonces yo entré como en pánico, porque al final tú como periodista nos vas a decir, oye, no voy a hacer esta historia. Aunque yo viva con mi máscara me ha dado miedo. Y yo decía, ojalá que el miedo no me permita que se me vuelva a contagiar. Porque tú sabes que el miedo te debilita tu sistema inmunológico mira, yo estaba como en shock dentro de la casa de mal. La señora no podía salir, no podía salir en mi patio. Compartí con el esposo, con la hija, el camarero. Yo me puse tan nervioso, tan triste, que cuando salí entonces lo que hice fue tomar limón con gengibre. Pero entonces te das cuenta que es real y se te olvida yo lo pasé con mi familia, con mi sueldo que murió, ya la gente lo sabe, que es delicado y hay organismos que reaccionan muy mal organismos que terminan entubados y esta señora perdió el caminar perdió la fuerza en los brazos no podía respirar tosía constantemente. Entonces yo recomendándole decir el señor vaya y compre busque la hojita de teguayaba para es real. La enfermedad sigue siendo real y no ha sido controlada todavía. Es así. Yo tengo que decirte que mantengo dos secuelas de mediana gravedad luego de haber pasado por el virus. Una es tengo que me lo habían advertido ya. Yo leo, o sea, me la paso leyendo estas cosas. Hay unos reportes acá que salen en Europa sobre de cómo va la cosa según cada país. Ahorita estamos en una situación bien difícil en República Checa que estamos aquí pegaditos. Yo tengo República Checa de cerca frontera. República Checa está en el borde una situación gravísima con los casos. Cosa que tiene preocupada por supuesto a todo el este porque República Checa mantiene fronteras como en Alemania, Eslovaquia, Polonia, tal. Pero recuerdo en particular haber leído el tema de cómo ya sobre todo en España se estaba por supuesto mientras más número de casos hay más probabilidades hay de ver los distintos efectos. Había unos efectos que estaban surgiendo para los enfermos graves para los que habían estado en un estado de gravedad de lesiones que les aparecían en las manos y en las plantas de los pies como si fuesen quemaduras. Como llagas. No, 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 no. No llagas. Como quemaduras. O sea, como si estuvieses quemado por contacto, ¿sabes? Como que le pusiste la mano a la olla, pues. Como quemaduras hacia adentro, ¿no? Marcas. Y cada vez más más sostenido el tema de lesiones en la lengua, en la parte final de la lengua, con pero no, tampoco llagas sino como quemaduras igual. Yo, yo en efecto, yo tengo tengo esa lesión en la lengua, la parte final de la lengua no me duele, no me duele, sino que es una es una sensación como cuando te tomas algo muy caliente y se te quema la lengua y quedas con la lengua como si fueses un gato. Bueno, así he estado yo. Fíjate que aquí dice Daniel Daniel Sánchez dice Alejandro, yo te he visto muy exéptico acerca de la enfermedad. Bueno, serás tú porque yo, Alejandro fue el primero que yo, de mi entorno, la primera persona que se enfermó de COVID fue Alejandro. Yo tengo que contar porque tengo que trabajar, he seguido trabajando pero con mucho cuidado y yo siempre lo digo, con cuidado, con máscara, con ahora que estoy viendo la realidad en la calle, sí, pero yo nunca he estado escéptico con la enfermedad y sé lo grave que es porque perdí a mi suegro, mi esposa estuvo 19 días hospitalizada. No sé qué habrá visto pero bueno. Sí, pero en todo, bueno, debe ser por el tema del confinamiento, pero es que el confinamiento ya es otra discusión, ¿no? Porque el tema del confinamiento, bueno, yo tengo mis opiniones ya, ¿no? Por todo lo que ha significado para mí, pero la... y cuando salen entonces estás expuesto porque sigue el virus ahí. Yo en eso sí es verdad, Daniel, no sé si es... El estar encerrado y entonces en algún momento tienes que salir, eres más vulnerable a contagiarte. Bueno, mira, yo tengo una situación, ¿no? Este... que con el tema de no arranques, porque es que no tengo, yo no tengo cómo explicar esto. O sea, una de las consecuencias es que bueno, que puedes quedar con un cansancio y una cosa. Es verdad, yo quedé con ese cansancio pero no es... o sea, yo no veo cómo explicarlo. No es que yo me... Ay, estoy cansado. No, 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 es que yo estoy... Fíjate, lo que me ocurrió es que lo tengo que contar. Yo me dediqué este fin de semana a lavar y a limpiar, O sea, me toca el fin de semana vivo con mi hermano un fin de semana todo, otro día. O sea, iba a lavar la ropa, limpiar el cuarto, la cosa, ordenar, tal. Y entonces yo me fui, este... fui a lavar, la secadora baja, sube, tal, no sé qué. ayer al final de la tarde me dio un arranque de cansancio, pero es un arranque de cansancio que es casi narcolepsia, o sea, que no me puedo aguantar, que me voy, o sea, que me quedo dormido, que es una cosa que pierdo, como si me desenchufan, como si se acabó la batería, como el celular, no, se le acabó la batería, no hay manera, pum, el picho se va. Y esa es la sensación, yo estoy obligado a acostarme cuando tengo esa sensación, y es después de haber tenido, de haberme, de haber estado muy tranquilo, ponte qué sé yo, me puse qué sé yo, a cocinar, estuve mucho tiempo parado, fui, vine, no sé qué, y me siento lo más, bueno, porque es la actividad normal de uno, porque yo en realidad soy bastante inquieto, este, en actividad, de repente me da por limpiar, limpio toda la casa, y después pongo a cocinar, y paso el día, y después me acuesto, a ver televisión, no ha pasado nada, bueno, pero la reacción, que la sentí ayer fuerte, me duró que, que luego me desperté, como a las, porque es una cosa que me, puedo dormir, duermo, y me despierto como en una hora, entonces te despiertas, repuesto, entonces, y asustado, porque es como si te desmayaste, entonces, ajá, y entonces, es de noche ya, y entonces, mi hermano, ¿cómo te sientes bien? ¿Cómo el sentido? Entonces, no, estoy bien, déjame, ponerme a hacer cosas, no me pongo a hacer cosas, luchas, luchas, porque tu psiqui te dice, hay agua normal, porque este no es mi organismo normal, esto no está bien, exacto, pero entonces, aparte de eso, me preocupo, por eso yo digo, y si a mí me da esto en la calle, si yo estoy haciendo una dirigencia, y me da una vaina de esto en la calle, y me quedo dormido en el tren, y aparezco yo, qué sé yo, tirado en Polonia, como le pasó a mi hermano en estos días, que se le pasó la estación, y terminó en el estado, en el estado de al lado, en Sachsen-Anhalt, entonces, es una cosa que uno piensa, entonces yo, yo lo digo por mí, yo sí he sentido una consecuencia, de esta enfermedad, porque a mí eso no me pasaba, antes de tener la enfermedad, a mí me pasó pasar eso, con la enfermedad, que era cosa de un cansancio, y pues ríndete, yo te lo había dicho, la secuela que nos quedó a todos, y fíjate que nosotros, nos dio un julio pasado, casi hace un año, y todavía la padecemos, ese cansancio del que tú hablas, yo muy poco lo he sentido, yo sí quedé con un dolor en el brazo, te acuerdas que yo perdí, como la fuerza, y me regresa, paso unas semanas en el dolor, y me regresa una cosa, que no puedo, fue la caída de cabello, que ojalá que no te pase a ti, porque te vas a quedar sin esa melena, la memoria por todo tiempo, que es un poco eso, como tú estás escribiendo igualito, que como que se te conecta, el cerebro de la vida. Sí, 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 que de repente, entonces te quedas, como en blanco, y entonces, tú sabes lo que, pero claro, cada quien está, a mí me preocupa más bien, y cuando me ocurre eso, yo estoy acompañado, estoy joven, estoy en mis plenas condiciones, puedo ir yo mismo al supermercado, puedo venir, puedo llamar al médico, puedo hablar en el idioma con el médico, sabes, que es algo muy importante, sobre todo cuando uno está en estos países, porque imagínate, si estás en una emergencia, y tienes que contar con un médico, que hable tu idioma, puede ser mortal eso, y yo lo que me pongo a pensar es, oye, cómo estarán haciendo tantos viejitos, tantas personas que viven solas, y entonces eso es lo que a mí me entra, esa angustia, por eso es que yo hago tanto seguimiento a las noticias, está el tema de la finalización del año escolar, está el tema de los estudiantes universitarios, o sea, desesperados, porque necesitan terminar su carrera, fíjate que aquí se impuso una norma, de que si tú fuiste reprobado, durante este tiempo de pandemia, presentando desde tu casa, en caso de que tú consideres que quieres volver a ver la materia, repetirla, la puedes repetir, y no va a contar como que fuiste aplazado, de tal manera que cóchale, hay una cantidad de asuntos, una cantidad de situaciones, donde la gente la está pasando mal, el tema del confinamiento, sin duda, que es una situación, yo en este momento siento la necesidad de salir corriendo, pana, te lo voy a decir de verdad, a mí el fin de semana me dieron ganas de agarrar el tren, y montarme hasta la última estación, que es el aeropuerto, y bajarme del aeropuerto, y montarme en el primer avión, que saliera para cualquier sitio, porque de verdad que ocurre en el encierro, en el encierro fastidia, sobre todo cuando ya está terminando entonces el invierno, y tú ves el sol, y ves el cielo bellísimo, y tú dices, pero oye, yo quiero salir a caminar, vale, yo quiero, yo quiero, pero a caminar todo el día, todos los días, y no quedarme aquí encerrado, yo no me quiero imaginar a la gente que ha vivido esto en Italia. Yo te lo conté a ti, cuando nosotros estábamos atravesando eso, que nosotros compramos aquí en la familia una piscina, y la pusimos en el deck, y yo salía todos los días con un colador a quitarle los mosquitos, pero era mi contacto, claro, tengo la bendición de que tenemos un patio frente a un lago, y aunque no salíamos a la calle, y estaba trabajando desde la casa, en ese tiempo, esa hora, con el colador quitando mosquitos, y sacudía, pareció un viejo loco, y sacaba mosquitos, sabes que siempre le caen esos insectos, yo estoy helado en Canarias, acuérdense que estamos cerca del pantano, estamos en el sur de la Florida, y resulta que eso, mi oxigenamiento, yo he entrado a la casa como una persona totalmente diferente, entonces, lo que hace, lo que yo siempre, el cuento, quizás la he tomado así, es mi vecina optimista, o sea, mi vecina optimista, a la cual ya he hecho famosa, en todas mis redes, a mi vecina optimista, porque ella atiende ropa todos los días, y durante toda la pandemia, yo he visto a mi vecina atendiendo la ropa todos los días, pero en invierno, y de alguna manera, yo al verla, yo lo que digo es, la señora está haciendo catarse, la señora está saliendo de sus cuatro paredes, y lo único que le queda, es ir a la ropa, e ir a lavar, y es lo que prácticamente estamos haciendo aquí todos los vecinos, tengo unos vecinos que aquí les dio, que son, tienen animalitos, y gaticos, y cosas, y fueron a construir una casa al gato, y los he visto entonces como activos, ya la gente se está cansando del confinamiento, ya la gente siente la necesidad como que de salir, de que ya, ya estamos, ya, 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 ya basta, ya, 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 no más confinamiento, pero eso, la vacuna, y el tema de las vacunas, influye, influye en que haya una nueva aliada, porque la gente haya vacunas, vamos a seguir haciendo nuestra vida normal, o claro, que hay un impulso, porque entonces la desesperación que está, oye, vacúname para irme, vacúname para salir, para salir, para sentirme libre, vacúname para irme por ahí, y viajar, y no sé, y ver qué demonios hago, sobre todo en países, sobre todo aquí en Europa, Alejandro, porque fíjate que, a diferencia de los Estados Unidos, bueno, de repente alguna persona, de los Estados Unidos hay muchas cosas que ver, una persona puede estar tranquilamente, viviendo toda su vida en la Florida, y nunca ha visto la nieve, y para él quizás su diversión, es ir a ver la nieve, o al contrario, una persona ha estado viviendo siempre, entre montañas, y no es la cosa, ir al mar, de repente se va, y su vacación es esa, aquí en Europa, la, el tema de viajar, para mí, es poder ir a tantos países, sin necesidad de sellar pasaporte, o sea, para mí el tema, de poderme ir a, a la Torre Eiffel, es una cosa que está ahí al lado, a hora y media, o de ir para acá, para, o sea, de hacer, un sueño por regresar, quería ir el año pasado, es un sueño que tengo, que no puedo, exacto, yo puedo hacer, en una semana, un recorrido por cinco países, quedándome un buen rato, y alimentando mi álbum de fotos, y decir, ay mira, recorrido Europa en una semana, o sea, eso, eso aquí, es algo que cualquiera podría hacer, en autobús, en tren, en avión barato, whatever, pero, no poderlo hacer, y ni siquiera poderlo hacer, dentro del propio país, dentro de la propia ciudad, porque si salgo de mi ciudad, el código postal, equivoco, me agarra la policía, entonces me sale una multa de 600 euros, no es fácil, o sea, es una situación complicada, y, yo entiendo mucho la gente, que está cansada ya de este, de este encierro, tengo amigos a los cuales, eh, cuidándose mucho, se han contagiado, tengo el caso de un amigo, pobrecito, que se contagió el día de su cumpleaños, porque, respetando la norma, respetando la norma, hizo una pequeña reunión en su casa, de no más de seis personas, y una de esas personas, no sabía que estaba contagiada, era sintomática, y bueno, se contagió todo el mundo, en esa fiesta de cumpleaños, eso fue el regalo, pero de alguna manera, todo el mundo, hasta el que está en la fiesta, dice lo mismo, dice, oye, pero es que, eh, como íbamos a hacer, será su cumpleaños, o sea, yo, no me puedo arrepentir, de haber ido a cantar el cumpleaños, o sea, iba a estar solo, iba a estar solo, él el día de su cumpleaños, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas difíciles, no te creas, de verdad, que ha sido una, una lección de vida, para mucha gente, ¿eh? Mira, y fíjate que, que todavía hay mucho que aprender, cuando tú lees los comentarios, la gente que te sigue en Patreon, que aquí están, saludamos a todos, a Amy, Bernie, hoy falleció en Polonia, por COVID, un amigo de infancia, Amy, lo lamento muchísimo, un beso para ti, feliz día de la mujer, feliz día internacional, que era el lunes, aunque este programa esté saliendo el martes, está grabado, y, y hablan de la obesidad, por aquí alguien habló de la obesidad, Daniel, creo que Sánchez, el problema es que hay mucho, no, 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 no sé quién, pero Alberto le responde, que la obesidad es factor de riesgo, y de mal pronóstico, para hospitalizaciones por COVID, todos a cuidarse, señores, algo que sí les voy a decir, con todo lo que he aprendido, haciendo, todo este trabajo periodístico, es que, no hay ninguna condición específica, el COVID ataca a cada organismo, de una manera diferente, yo que soy hipertenso, mi tensión generalmente es emotiva, es muy alta, no me dio tan fuerte como mi esposa, que tiene un corazón perfecto, gracias a Dios, y una salud perfecta, hay que tocar madera, porque uno no sabe, como dice mi suegra, por fuera, pero por dentro, aunque ella en este caso, y no es la obesidad, yo soy obeso, tengo sobrepeso, no me voy a decir obeso, pero no me atacó tan fuerte, como otras personas, hay unas personas saludables, tengo amigos, que hacen ejercicio todos los días, que corren, y terminan hospitalizados en tu bado, no hay una diferenciación, pero es que lo que, yo creo que lo principal, que tiene la enfermedad, es que, es mentira, la gran mayoría de las, de las previsiones, que se tenían hace un año, fíjate que cuando arrancó todo esto, el tema de la, de la mascarilla, era casi que, que una opinión radical, que eso, entonces poniendo mascarilla, eso era una ridicule, y luego se demostró que no, que no solamente había que poner esa mascarilla, sino no cualquier mascarilla, el tema de, de la higiene personal, siempre se puso como, como algo, como algo importante, y lo sigue siendo, pero se, se colocó el tema, de factor de riesgo, de las personas de avanzada edad, más de 65 años, de las personas con obesidad, y de las personas con, con patologías previas, hipertensivas, sistema respiratorio, etcétera, mira, y por, yo recuerdo, yo tenía muchísimo miedo, de contagiarme, recuerdo que se lo dije, a mi hermano, yo mira, yo no salgo de esta casa más, porque yo no, yo siento que si a mí me da ese virus, voy directo para el hospital, y no ocurrió, no ocurrió, yo, yo he sido una de las personas, que más leve, ha tenido la enfermedad, en el consultorio, al médico al cual voy, y, y si bien tengo, esta, esta secuela, que bueno, que ya la notifique, y tengo ya, cita, cita médica pronto, para atenderla, yo si siento que, lo importante, ahorita es que la gente, no relaje la norma, o sea, apareció la vacuna, sí apareció la vacuna, pero te vacunaste, no, entonces espérate, espérate un ratito, ¿no?, al estar vacunado, y no solamente vacunado, porque son dos dosis, a ver, es la de, no, y la rusa parece, que está en periodo, de ser aceptada, como, también como vacuna, que requiere solamente, una, 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 una dosis, están, están en eso, yo leí, leí un larguísimo informe, sobre la vacuna rusa, hecho por unas universidades, europeas, que me dejó satisfecho, y tranquilo, de pensar, que, más allá del tema ideológico, de las cuestionamientos, de los cuestionamientos políticos, que alguien pueda tener, bueno, la vacuna rusa, puede ser tomada, como una vacuna, segura, para, para, bueno, entonces, tenemos a Maduro, para rato, porque se la puso, este fin de semana, bueno, yo creo que eso es una señal, no, yo creo que si, que si Maduro, y su, y sus 40 ladrones, decidieron ponerse ellos, primero la vacuna, está perfectamente claro, de que ellos están seguros, que la vacuna no hace daño, ¿no? Por lo tanto, el resto de la población, debería estar tranquila, a menos que alguien tenga la posibilidad, de comprar una vacuna privada, por su cuenta, y ponérsela de otra, de otra marca, de otra especie, porque, porque tiene el dinero para hacerlo, bueno, es una forma, de hacer las cosas, sin embargo, seguirán por allí, los que piensan, que no, que no hay que vacunarse, que eso es mentira, que en la vacuna, te van a poner un chip, y que con ese chip, te van a convertir entonces, en esclavo, y a partir de ese momento, con ese chip implantado, vas a estar obligado, a ver permanentemente, los programas, que hace Alejandro Marcano, y los programas, que hace Daniel, en su canal, vas a ser adicto, a los contenidos, del canal de Alejandro Marcano, si te inyectas, si te pones la de Johnson, la de Johnson & Johnson, si te pones la de AstraZeneca, vas a ser, este, fan, sí, dime cuál me puedo poner, que me haga flaco, oye, está complicado eso, está complicado, ahora, lo que si le decimos una cosa, esta semana, podrían haber algunas sorpresas, de contenido, con Alejandro Marcano, creo que, vamos a, vamos a darle, al menos que yo no lo, tenga otro plan, el plan no usó tu mano, si lo vamos a tener, a partir del sábado, no, hay un plan, por ahí, hay un plan, vamos a atender, vamos a atender, peticiones del pueblo, así es, a partir, lo primero que se van a enterar, van a ser los suscriptores, de Patreon, así, patreon.com, barra, delaraf, suscribiéndote, nos vas a ayudar, a seguir haciendo contenido, porque si sale este sábado, ya nosotros estamos grabando, y se están enterando, el viernes, se van a enterar, de que es lo que hay, así que, pendientes por allí, pero mientras tanto, nos vamos al canal de Alejandro, a seguir hablando mal del mundo, o bien, o lo que nos salga, porque, nosotros, estos programas son así, vamos arrancando la semana, vamos a estar con angustia, nos vamos al canal de Alejandro, en el comentario, en el primer comentario, en el comentario fijo, en el área de comentarios, les dejo el enlace, para que vayan a ver, la segunda parte de esta conversación, en el canal de Alejandro, nos vemos allá, no olviden suscribirse, darle like a estos contenidos, tanto al canal, donde están ahorita, como al canal, al que se van, nos vemos allá.